¡Hola, hola! Mi nombre es María Paula, más conocida como María Palitos. Bienvenido nuevamente a mi canal. En el video de hoy te voy a mostrar dos trucos súper sencillos para jugar con dos gatos al tiempo. Así que rueda el video. ¡Un momento, un momento! Si te gusta el video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada. ¡Ahora sí, que rueda el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado y te sea muy útil para jugar con tus meninos. Si te gustó el video, compártelo. Dale manito arriba y suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada. ¡Miau, miau! Hasta la próxima.